Oye tú, ¿vienes por el evento Tejunt? Llegaste al canal indicado. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte los vídeos. Y si necesitas ayuda, únete a nuestro Discord. Ahora sí, empecemos. Bueno gente, ya estamos aquí como en lo que es justamente, en lo que sería en el juego del Teján y ya volvemos con la programación normal. Y es que justamente lo vamos a seguir, justamente lo que sería el tema de Collect Pets, algo así creo que se llame el juego, para poder conseguir lo que sería el tema del emblema del Teján. En este caso pues saludo a Pío2O2, que estuvo aquí en el servidor y justo cuando le hizo mensaje y llama vía teletransportado al juego, entonces no lo pude saludar. Pero un saludo muy especial para ti que me encontraste en el juego, así que si quieren unirse conmigo al juego del Teján o alguno de los juegos del evento, solamente vayan a mi perfil y únanse por ahí. En este caso, ¿qué tenemos que hacer justamente para conseguir lo que sería el tema del huevo, bueno de la misión del Teján? Bueno, lo que tendríamos que hacer simplemente va a ser coleccionar 30 animales nuevos, es decir, tienes que, por así decirlo, descubrir 30 animales los cuales no sepas que existan. En este caso pues justamente como menciono, aquí tendríamos lo que sería el tema del primero y vamos a estar teniendo que hacer ya sean las misiones de arriba o comprando huevos o reclamando los huevos que están escondidos por todo el mapa. Bueno, escondidos y escondidos no están porque realmente se ven, pero lo que me refiero es que en resumen pues, bueno, huevos, literalmente hay muchos huevos ahí, entonces como te digo, puedes agarrar esos para comenzar a farmear y conseguir la descubrición de las mascotas. Así hasta llegar justamente lo que sería el tema del último mascota que vemos aquí, ya tendríamos este pollo, conseguimos lo que sería el tema del emblema. Y así habremos conseguido lo que habrá sido el tema del emblema del Teján en este juego. Pero bueno, yo escribí por aquí, espero les haya gustado este video informativo y nos vemos hasta la próxima. Chau!